Hace mucho tiempo fui asistente de un viejo nigromante. Cuando el hombre sintió que se moría, decidió enseñarme sus trucos. Mirándome a los ojos me dijo, te regalaré mi magia. Tu obligación será compartirla. Desde ese entonces viajo atravesando ríos, subiendo cuestas y trasumando senderos. Voy de pueblo en pueblo, doy lo que tengo, no pido nada a cambio. O quizás sí, la sonrisa de un niño. Mi maestro me contó que a través del mar han viajado miles de magos para llevar su magia por el mundo. Uno de ellos fue Joan Cortés, quien murió al naufragar su barco. En medio de su tragedia, Joan dejó un truco inconcluso que perturbó la serenidad del océano para siempre. Cuenta la leyenda que para recuperar la paz del mar, esa ilusión debía resolverse. Era momento entonces de conectarme con el mar. Mar del Plata era el lugar ideal para descifrar ese mito que me contara mi maestro hace ya mucho tiempo. El mar. Los secretos del mar. Seguro que los lugareños tenían para contarme cosas sobre él. Disculpe, caballero, que lo importuno. ¿Estás de aquí? Sí, señor. ¿Qué tal? Soy Tango. Tango. Un mago trashumante. Cuénteme, ¿dónde estamos? Estamos en la Rambla de Mar del Plata. Un lugar mágico, ¿eh? ¿Cómo son los marplatenses? Mar del Plata es una ciudad que prácticamente es un crisol de razas porque Mar del Plata fue la ciudad que recibió muchos inmigrantes. Ejemplo, en el puerto todos los italianos, en la parte del centro con la parte gastronómica y hotelera están los españoles. Fíjate que es una ciudad bastante nueva en relación a lo que son otras ciudades de todo el país. Esta es una ciudad que nace con la llegada de los inmigrantes. ¿Cómo es vivir en una ciudad con playa y mar? Vos sabés que el mar tiene una escenografía que es tan cambiante que no hay otra igual porque no hay dos olas que rompen igual. Y yo te digo que ver el mar de pronto es como no pensar en nada porque te borrás. Porque tiene algo mágico. Muchas gracias. Que tu visita sea mágica. Lo será. Hasta pronto. Chao. Truco por sonrisa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Estoy aquí recorriendo la ciudad feliz. A mí también. Benísimo. Son a ver las chistadas cosas. ¿Pero ustedes de aquí o de Italia? ¿Cómo andamos? Qué lindo, qué lindo. Me gustaría jugar con estos naipes. Miren, miren. Naipes. Me gustaría jugar con estos naipes. Elija cualquiera. Cualquiera. La que usted quiera. ¿A qué quiera o la quiera? Me haga lo mismo. Una que muy bien. Esa tiene mucho lugar para firmar. Quiero que haga su firma así. Para volver a reconocer ese naipe. Y luego hacer su firma. Quiero que haga así. Se la muestra a todos. Que la vean claramente. Muéstrenle la carta a todo el mundo. Por favor. Muchas gracias. Quiere decir que hay una carta, un dos de diamantes firmado por el señor. ¿Es así o no es así? Sí, señor. La firma es para ver si luego podemos volver a reconocer esa carta. Mezcle un poco. ¿Les gustaría mezclar? Sí. ¿Sí o no? Sí, pero no hay trampa. Señorita, mezcle. Mezcle, caballero. Mezcle, mezcle. Mezcle usted también. Mezcle usted también. Usted, por favor, niño, mezcle. Bien mezclado. Mezcle, mezcle, mezcle. Mezcle, mezcle. Mezcle, bien mezclado. Bien mezclado. Bien mezclado. Bien mezclado. De manera tal de que yo no pueda tener idea de dónde está el naipe. Absolutamente ninguna idea de dónde está el naipe. ¿La tiene usted? No, no me diga eso, ¿verdad? ¿La tiene usted? No, no, no. No, la carta está acá. ¿Sí o no? La carta está aquí, la carta está aquí. Y ahora sí, con la carta bien perdida en esta baraja, se me ocurre una idea. Vamos a jugar con el viento. Voy a arrojar esta baraja bien lejos y me voy a aprovechar del viento. ¡Ahí va! Yo voy a arrojar la carta. ¡Ayúdame! ¡Vuelo hasta ahí! No, no, no. Es su carta. Vaya a ver si es su carta. Vaya a verla. A ver, vaya a verla, vaya a verla. Nada, imposible. Nada, imposible, imposible. Te las tiré y voló hasta ahí, a ver. Y entonces se te quedó ahí. A ver. No, 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 otra vez. Mirá, no sé lo que hizo. Lo que hizo le tiró la carta y la mirá quedó acá arriba. Algo insólito, porque vino un viento medio como fuerte y voló todas las cartas, pero bueno, la carta firmada quedó ahí pegadita. Mirá, acá está mi carta, mi fin. Una canconeña. Siente la nostalgia de un pasado, que en esta noche estelada la mía serena, te o canto per te. ¡Ah! ¡Está en buena presencia! ¿Por qué ese buen hombre me regaló esa canción italiana? ¿Habrá sido Genoa? ¿El puerto en el que Joan Cortés emprendió su fatídico viaje? Salí a caminar por Mar del Plata en busca de más respuestas. Y de un heredero a quien legarle mi magia. Otra de las misiones a cumplir en mi viaje por el país. A ver, a ver, a ver. Tengo algo importantísimo acá. ¡Un espejo! ¿Cómo me pusieron para sacar pizza? ¡Un espejo! Parecido. ¿Cómo? ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¿Y de qué color es este espejo? ¡No! Seguramente. Mirá, de un lado y del otro está blanco, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo hago así? ¡Mirá lo que aparece! ¡Color rojo! ¿Qué color? ¡Rojo! ¡Esto es una pelotita roja! ¡Fijate! Mirá la cara de la nena, está asombradísima. Mirá qué linda. ¿Vos sabés por qué? Porque si hago así, mirá, ¡pap! ¡Saco esa pelotita roja! Tengo un llamadito. Pará, 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 pará. Hola, sí. Hay muchos chicos, hay gente aplaudiendo. Mirá qué lindo. Pero pará, pará. Porque me parece que estoy viendo algo raro. Ya te llamo, ya te llamo, Shumayla. Me dejan un poquito, por favor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Vos quién sos? ¿Qué hacés acá? Soy tango, soy un mago que viene caminando, trasumando senderos. Andá a trasumar a otro lado. Yo hace 30 años que trasumo acá. El único que hace magia acá soy yo. No, no, no se confunda, señor. Estoy admirado con la magia que usted hace. ¿Usted trabaja la gorra? Sí. Permítame, acérquese. Acérquese, por favor. Mire lo que tiene, mire. Una moneda. Pero le dije que la magia acá la hago yo. Igual. Gracias. Bueno, le explico, señor. No voy a hacer magia. Estoy buscando herederos que puedan propagar la magia por el mundo. ¿Me entiende? Algunos de estos niños que se está divirtiendo con usted. Tal vez uno de ellos tenga el talento para acompañarme. Sí, es interesante. Conozco varios chicos y hay uno que tiene un talento especial. Se lo puedo marcar, si a usted le parece. Pero la magia acá la hago yo. Disculpen, disculpen, disculpen. Permiso, permiso, permiso. Cuidado que sigue la magia, sigue la magia. A ver, bueno, vamos a elegir a este talentoso amigo Tomás. ¿Está Tomás por aquí? Sí, pero mi amigo, un aplauso para Tomás. Este niño siempre viene a verme y tiene un talento especial para la magia. ¿No es cierto, Tomás? Sí. ¿A vos te encanta la magia? Sí. ¿Estás preparado Tomás? Muy bien. Entre todos vamos a hacer esto. ¿Sí? Fíjense. Fíjense. Miren qué interesante. ¿Un pañuelo de qué color? Azul. Celeste. Celeste azul. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, fíjense. Fíjense. Esto es interesante. Si yo lo pongo en la mano acá, miren. Miren esto, eh. Si lo pongo así y hago unos pases de magia, pero los va a hacer Tomás, los pases de magia. Pases de magia. Muy bien. Mirá. Soplá. Pero no tan mágicamente porque el pañuelo desaparece. Ese niño, sin dudas, era el heredero de mis secretos. Pero no era momento de contarle mis planes. Eso podía esperar. No. Caía la noche en Mar del Plata y fui a una taberna pensando en la noche previa al embarque de John Cortés. Seguramente él también había frecuentado una en búsqueda de coraje, de inspiración. Al llegar, me sorprendió una orquesta de tango muy particular. Al llegar, me sorprendió una oquesta de la noche previa al embarque de la noche previa al embarque de la noche previa. Me gustó tanto que me dio una idea para arreglar allí algo de mi magia. Buenas noches. Turucos por sonrisas es el trato. ¿A usted, señorita, le gusta el tango? Ay, me encanta el tango. Estuvo disfrutando de un dúo de tango electrónico maravilloso. Así es. Quiero ver si realizo con ellos una experiencia de telepatía. Le voy a pedir que anote aquí el nombre de un tango. No lo diga, piénselo. ¿Ya lo tiene? Con letra clara y de imprenta, porque luego lo vamos a leer. Yo me voy a dar vuelta, no lo voy a ver. Cuando termine de anotarlo, quita el papel, lo doble y se lo guarda, para que nadie lo vea. ¿Bien? Anótelo. Cuando termine, lo dobla y lo guarda de manera que nadie lo vea. ¿Sí? Sáquelo, por favor. Dóblelo. Guárdelo. ¿Perfecto? Quiero que piense en ese tango. Quiero que lo piense. Voy a tratar de hacer una experiencia de telepatía. Voy a concentrarme con el músico. ¿Sí? Le voy a enviar. A ver. ¿Es? ¿Es? ¡Bravo! ¿Cuál era el tango? Adiós, María. Muchas gracias. Me llevo su senrisa. Que sigan disfrutando. Hasta pronto. Gracias. Gracias. ¡Bien! Fue así con la mano y ahí empezó a tocar. Y lo descubrió. Telepatía. Telepatía total. No sabemos cómo fue. No sabemos. ¿Ya está lista? No. Muy bien. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bien. ¿Sacó el papel? ¿Lo guardó? Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos a enseñar una experiencia de telepatía. Usted tiene un tango en su cabeza que yo no conozco. ¿Está pensando en ese tema musical? Sí. Piénselo, por favor. Ví a intentar captarlo y transmitírselo a los músicos. A ver si lo logro, ¿eh? ¿Cuál era el tango? Dígamelo, dígamelo. Con una cabeza. Me pidió que le escriba un tango y lo adivinó. Lo adivinó. Joan Cortés, ese gran mago que naufragó en el inmenso mar, no dejó registro alguno sobre ese último viaje. No se sabía de dónde partió, ni en qué barco lo hizo. Pero el truco había quedado inconcluso y yo tenía que terminarlo. ¿Dónde estamos? Estamos en la rambla de Mar del Plata, un lugar mágico. Soy un mago que viene transhumando senderos. Andá a transhumar a otro lado. Yo hace 30 años que transhumo acá. Estoy buscando herederos que puedan propagar la magia por el mundo. Joan Cortés, ese gran mago que naufragó, dejó un truco inconcluso. Y yo tenía que terminarlo. Joan Cortés, naufragó y le regaló un secreto al mar. El truco sin resolver que había dejado el mítico ilusionista se sumaba a los miles de misterios que guardaba el océano. Quienes más conocen los secretos del mar son los pescadores. Por eso quise conversar con uno de ellos, quien debía ayudarme a pedir un deseo y desanudar esta historia del mago y el truco inconcluso. Dale, que agrada. ¿Pescadores? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué noble tarea? Mis padres pescaban también. Ah, sí, mire, nosotros somos ya cuarta generación. ¿Le puedo robar un minuto de su tiempo? Sí, por favor. Bueno. Cuénteme, ¿qué pescan aquí? Acá se pescan especie de costa. Ahora mayormente vamos a empezar la zafra de caballa, que es la que sustenta todo el año casi. ¿Qué significa el mar para usted? Es parte de mi vida, porque yo la mayor parte de mi vida casi la paso en el mar. Es como mi otra casa. Y el trabajo mío ya lo llevamos en la sangre, como uno dice, ¿no? Nosotros llenábamos agujas de cuando teníamos cuatro o cinco años, ya nos enseñaban. Cuando me hablan de agujas y de hilos, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Para qué sirven? Y se sirven para reparar, para hacer agujeros, para armar redes nuevas. ¿Puedo jugar con esos hilos? Sí, cómo no. Adelante. Este amarillo es muy vistoso, ¿no? Sí, sí. Así parece. ¿Tienen muchos hilos diferentes ustedes? Sí, bastante. Mire, esta es una experiencia que se puede sentir. Toque el hilo. Sí, sí. Se puede escuchar, como el mar. Se puede romper como las olas. También. Rómpele usted mismo. Y además tiene otra semejanza con el mar, porque se le puede pedir un deseo a este hilo. Extraño lo que le digo, ¿no? ¿Usted le pide deseos al mar? Es que nosotros vivimos de la esperanza y la prosperidad acá, también. Le pido que piense en un deseo. Uno de esos que todavía no se cumplió. Y se lo pida. Al tiempo que todo esto se vuelve a unir, mire. Perfecto. Le aseguro que se lo va a cumplir. Ojalá. Pero para que se cumpla esto, hay que arrojarlo al mar. Toma, arrojele usted. Es un hilo de esperanza ese. Es un hilo de esperanza. En el puerto de la ciudad, encontré dos lugareños entretenidos. No quise perder la oportunidad de regalarles la magia de la pesca. ¿Qué pasa? ¿No viene ligando? No pasa nada, hermano. No hay pesca. ¿Cómo no hay pesca? No, no. En el mar somos buenos, pero para eso andamos malos. Usted tiene que hacer como en el mar. Usted sabe que a mar revuelto ganancia de pescadores, ¿o no? Pérez, pérez, pérez. ¿Quiere que lo muestre? Yo lo quiero ayudar. A ver. Mezcle, mezcle bien, mezcle bien. Y tire todo acá dentro del sombrero. Mezcle el salí adentro, mezcle el gas. Eso, ahí está. Perfecto, mira. Dígame una cosa. ¿A qué estabas jugando, amigo? Al truco. ¿Al truco? ¿Cuál es la carta? Permiso, ¿le puedo agarrar a este cabito? ¿Cuál es la carta más importante del truco? La dispara. Déjeme ver qué puedo pescar, déjeme. Mira, hay pique, ¿eh? Ahí pique, ahí pique, ahí pique, mire. Mire, mire, mire cómo están los peces. Mire, mire, mire. ¿Cuál me dijo usted? ¿De la de espadas? Es así, amigo, usted va y lo pesca. Es fácil. Agarre ahí los cabos estos, ¡ay, pesca la de espadas! Metí un cabo ante el sombrero y sacó la de espadas. ¿Cómo es eso? La recorrida por el puerto me vino como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Como trucos por sonrisas. Trucos por sonrisas es el trato. ¿Qué les parece? La verdad que me vendría de una sorpresa. Déjenme las manos, por favor. Qué hermoso anillo. Gracias. ¿Es un obsequio? Sí, de mi abuela. Ah, debe ser un objeto muy preciado para usted. ¿Sabe que ese tipo de anillos tiene que estar en un alajero? Muy custodiado, muy custodiado en un alajero. ¿Me lo permite? ¿Se me lo devolvés? Siempre me dicen lo mismo. ¿Por qué me desconfío? Su mano palma arriba, por favor. Esta, esta, esta. Quiero que ponga su otro mano así y que cuide ese objeto. Que jamás lo pierda porque ya sabe lo valioso que es. ¿Hace mucho tiempo lo regaló ese anillo? Sí, muchísimo. Mire, el juego, la experiencia, se trata de lo siguiente. El anillo va a desaparecer. No se ponga mal, no se ponga mal. Siempre aparece en otro espacio. A ver. Ahora, por favor. Epa, ¿qué pasó? No se da problema porque siempre aparece. Bueno, vamos a esperar. Me cuesta saber dónde aparece. Y en esta oportunidad me cuesta más que nunca. Pero, a ver, no se da problema. Si no llega a aparecer, ¿qué le gustaría que le regale? De todo esto que hay aquí, tan hermoso. Mire cuántos objetos hermosos. Mire, 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 mire. Elija usted lo que quiera. ¿El búho? El búho. Claro. ¿No le gustaría ese anillo que está allí? Mire, ¿qué le parece a usted? ¿Ese anillo? ¿No le gustaría? Epa, él mismo. No puede ser. ¿Es el anillo de su abuela? Sí, es. A ver, espere, vamos a pedir que nos lo devuelvan. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Caballero, por favor, estimado, señor, disculpe. Sí. Eh, el anillito ese que está ahí, ahí, en la manito, ¿puedo ser? Sí. Ahí, ese, este, caballero. Por favor, ¿me lo puede, me lo podría dar? ¿Ese anillo? Sí. ¿Cómo se? No, no, pero no, no entendió. No, no. Es de la señorita. Es el que está en la manito de la señorita. Eh, no, es de, si está acá, es del negocio. No, 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 eh, yo soy mago. ¿Cómo le explico? Me acaban. O sea, desapareció de la mano de ella y apareció ahí. A ver. Pregunte, pregunte, fíjese ahí, sí. ¿Chico? ¿Chico? ¿Chico, creer esto? No, curro. Sí, sí, ese, exactamente ese, sí, sí, gracias. ¿Este? Sí, señor, sí, sí, sí. Ese mismo. Muchas gracias, disculpe. No, gracias. Disculpe, que no le podía avisar que iba a... Casi me lo devuelve porque pensaron que era del negocio. ¿Qué pasó? No entendía nada del porcure, chico. ¿Cómo me hicieron aparecer el anillo? Me entiendo. Caminaba por la playa más popular de Argentina. Me sentía conectado al mar, pero no lo suficiente para develar el truco inconcluso. Aunque aparecían señales y también aparecía mi heredero. Qué buen castillo, estimado. Muchas gracias. Foso en el frente, muralla, tres torres. ¿Usted sabe de esto, no? Sí, en Maravillosa se hacen muchos castillos como estos. No me digas. ¿Sabe qué? Vengo paseando por aquí pensando en mi show final y me gustaría tenerlo como artista invitado. ¿En serio? Sí, estoy pensando en hacer otro tipo de castillo con usted. ¿Cómo? Ya se va a enterar. ¿Usted sabe guardar secretos? Sí, ¿y usted? Yo también. ¿Qué? Mi aprendiz aceptó el reto. Ahora debía seguir con la misión. No quería hallar el gran misterio de la magia por obra del azar. Iba a usar todos los artilugios. Todos los hechizos para dar con John Cortés. Los magos siempre tuvimos la entrada prohibida a todos los casinos. ¿Habrá frecuentado uno en el barco que naufragó? Con cautela, a paso firme, observé cada rincón de ese casino con miedo de ser expulsado. Hacer magia en un lugar prohibido para los magos era un desafío. No podía titubear. No podía mostrar una sola duda. Buenos días. Hola, buen día. ¿Está abierta esta mesa? Estamos por abrir. ¿Les puedo robar unos minutos? Sí. Es que siempre admiré a los croupier y su habilidad para mezclar los naipes. Siéntese, lo llego. ¿Esta mesa qué es? Mesa de póker. Póker. Muy bien, vamos. ¿Te parto? Sí, por favor. Un momento. Yo no voy a ver sus cartas. Mire sus cartas. No me las muestre, por favor. ¿Quiere cambiar una de esas por una de estas? Dos de esas por dos de estas. ¿Quiere cambiar las tres? No, cambiaría dos. Haga lo que quiera, mi amigo. Bueno. Hágalo. No voy a mirar las que me deja. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Vamos, baraje. Un momento. ¿Quiere cambiar esta por esa? Ah, son dos contra uno. Sí. A ver, le cambio. Más no lo puedo llevar. Falta uno. Le gané, mi amigo. No solo le gané, tengo la jugada superior de la suya. Si usted tiene un par, yo tengo una pierna. Si usted tiene una pierna, yo tengo un full. Si usted tiene un full, yo tengo un póker. A ver. ¿Cómo estoy? Ah, muy bien. Pierna de dieces. Full de seis. Y reyes, estimado. Ganó. Baraje. Le voy a dar un poco más de ventaja. Mire, vamos a hacerlo. Ponga, ponga. Como quieran. Una arriba y la otra, como quieran. Póker abierto. De cinco cartas. Vamos, baraje por favor. Todas cara arriba. Cara arriba, cara arriba. Cara arriba. Pero mire, mire, mire. Las mías, las suyas, no. Más ventaja. Más ventaja. No le puedo dar. ¿Quiere cambiar esta por esa? La tengo que ver. La puedo dar. Por supuesto. No, no la cambio. Muy bien, vamos. De vuelta. Todas, las mías, todas cara arriba. ¿Quiere cambiar esta por la suya? ¿Esta la puedo dar? Sí, caballero. No, no la cambié. ¿Quiere cambiar las dos por las dos? Haga lo que quiera. No, no la dejamos. Por favor. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya sabe la consigna. ¿Quiere cambiarla? ¿Quiere cambiar las tres? ¿Quiere cambiar dos? ¿Quiere cambiar una? No, dejámoslo así. Quieras otra vez, haga lo que quiera. Vamos. ¿No más? Sí, por favor. Mire, este es el momento de tomar la decisión. Fíjese las cuatro cartas que usted tiene. Sí. Puede cambiar una, dos, tres, cuatro. Puede hacer lo que quiera. Está bien. Tómese su tiempo. Yo te doy un brazo. ¿Qué más? Gracias. Mire, más no lo puedo ayudar. Una para mí, una para usted. Y esta mano termina. Muy bien, un par de haces. Pierna de haces y los felicito. No le alcanzó, estimado. No le alcanzó. Muchas gracias. Con los croupiers sorprendidos, me dirigí a otra mesa en donde jugaban a uno de los juegos de naipes más famosos. Blackjack. Blackjack. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo jugar? El señor no puede jugar. Ah, es rencoroso usted. Perdió el póker conmigo y no me dejó jugar. ¿Y si jugó sin fichas? ¿Sin fichas? ¿Podría jugar? Le ha puesto mi varita. ¿Puede ser? Una mano. Bueno. Tres. Tres manos. Nada más. Está bien. Nada más. Adelante. Bueno, pues, ¿tú? Su varita. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. 18. Planta. 12. Pide. 22. Blackjack gana. Muchas gracias. 19. Planta. Planta. La banca. 17. 18 gana. Agú. No me venden fichas. Bueno. Bueno. No me venden fichas. Que no me dejan entrar a los casinos. 13. 1. 22. 19. Planta. 17. Pide. 21. Muchas gracias. 16. Pido. Perdón. 18. Planta. Planta. La banca. 15. 20. 21 gana. ¿Te das cuenta? El señor me armoniza cartas. Bueno. Dijeron tres manos. Falta una nada más. Tápeme los ojos. Venga. 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 Tápeme los ojos. Bueno. ¿Están apuestas? Pero de verdad. No me deje ver nada. Vamos. Espero no perderla ahora. Nada más. 19. Planta. Planta. 18. Planta. De una más, por favor. Pide. 21. Planta. 20. Momento, momento, momento. No, no. Síganme dando. No me gusta. Pide con 21. Sí, no me gusta eso. Díganme más. Una más. Pide. Ah, claro. No es negocio. Una más. 21. Ahora sí, gracias. Planta con 21. 20. Planta. Planta para la banca. 18. 19 gana. Muchas gracias. Debería otra varita, ¿verdad? Sí, mejor me retiro, porque no me voy a poder pagar. Tres varitas demasiado. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, señor. Ya lo dije. No creo en el azar. Si John Cortés naufragó, es porque estaba escrito en su destino, como estaba escrito en el mío, que ganara el póker y el blackjack. El azar para mí en ese casino no existía. Mucho menos en la ruleta. ¿Me disculpa? ¿Cómo le va? ¿Usted juega el póker, no? Sigue por acá, sí. No voy a jugar a la ruleta, no me dejan. Está bien. ¿No le gusta? Pero quiero que hagamos un juego todos juntos. ¿Qué les parece? Esta caja contiene información de algo que va a ocurrir en el futuro. Como verán, está cerrada con un candado. Y las llaves van a quedar en su poder, caballero. Bueno. La voy a colgar para que quede en un lugar inaccesible. Esta soga, en un extremo, va a tomar la caja. En el otro extremo, la va a tener usted. ¿Usted es el jefe? ¿Me lo permite? ¿Puedo pasar por allí? ¿Puedo hacer una excepción? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a arrojar esta soga y vengo. Correcto. Vamos a atar la soga para subir esta caja muy en alto y que nadie tenga acceso a la misma. Sí, lo hace. Le pido que tire de la soga a medida que me acerco. Muy bien. Ahí está. La subimos. Despacio, despacio, despacio. Muy bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Caballero, llévese la soga. Si la caja baja, es su responsabilidad. Esa caja depende de usted. ¿Me permite pasar, por favor? Muchas gracias. Quiere decir que hay una caja en un lugar inaccesible. Nadie puede tocar esa caja si usted no baja la soga. ¿Es verdad? Es verdad. Estimados, cada uno de ustedes va a elegir un color. Señora, ¿cómo es su nombre? Eve. Eve, ¿qué color le gusta? Naranja, gris, verde, rosa. Naranja. Naranja. Por favor, sírvase de entregarle tres fichas naranjas a la señora Eve. Muy bien. Eve. Eve. Tres fichitas. Eve tiene fichas naranjas. Sí. Perfecto. Señora, ¿cómo es su nombre? María. María. ¿Qué color le gusta? Verde. Tres fichas verdes para María. Eve juega con fichas naranjas, María con fichas verdes. Y el caballero, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Ezequiel. Ezequiel. ¿Qué color le gusta? Gris. Gris. Tres fichas grises para Ezequiel. Estimados, el juego consiste en lo siguiente. Cada uno de ustedes va a hacer su jugada. Pueden jugar lo que quieran. ¿Bien? No tengo idea de qué van a jugar. Por favor, adelante. Vamos a repasar lo que jugaron. ¿Qué les parece? Eve jugó al... 36. 36. 32. 32. Y 11. Y 11. María. María. Recuérdeme su color. 24, 28 y 36. María jugó el 24, el 28 y el 36. ¿Y Ezequiel? Yo. 8, 14 y 32. 8, 14 y 32. Todos plenos. Muy bien. Estimado tirador. Cuando usted diga. Por favor, adelante. Adelante. No va más. Colorado el 7. Colorado el 7. Caballero, ha sido un desastre para todos esto. Nadie ha ganado nada. Jefe de mesa, usted tiene la caja allí. Ahí está. Nadie la subió, nadie la bajó. Nadie la tocó. Perfecto. ¿Y las llaves quién las tiene? Aquí están. La resguarda. Permítame. Sí. No la baje todavía. No. A ver, por favor. Espera, espera. A ver si la puedo agarrar. Sí, bájela. Muy bien. Esto estuvo todo el tiempo bajo su custodia, ¿no es así? Así es. Perfecto. Nadie tuvo acceso a ella. Absolutamente nadie. Las llaves, ¿quién las tenía? Yo, en mi poder. Usted. Cada uno de ustedes jugó lo que... Lo que quiso. Nadie los obligó. Lamento que hayan perdido. Claro que sí. Déjenme ver si yo gané algo. ¿Qué les parece? Tengo aquí un papel. Permítame, por favor. Que no quiero tocar. ¿El jefe de la mesa lo puede tomar? No. Despliegue el papel, por favor. Quiero que lo lea en voz alta. Por favor. Jefe, con sus fichas naranjas, apostó al 36, 32 y 11. Muy bien. María, con sus fichas verdes, apostó al 24, 28 y 36. Pero no ganó nada. Y Ezequiel, con sus fichas grises, apostó al 32, al 14 y al 8. ¿Y qué número salió? Y salió colorado el 7. El 7. Sentía que había perturbado a las personas en ese casino. Como Jean Cortés perturbó las aguas del mar al haber lanzado un hechizo sin resolver a las aguas. Darle paz y calma a las olas requería tiempo, aunque a mí se me agotaba. Mi recorrido por Mar del Plata iba llegando a su fin y no quería despedirme de sus paisajes sin cumplir mis objetivos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Mar del Plata, un lugar mágico. Black Shark Gun. Muchas gracias. Full de 6 y Reyes, estimado. Colorado el 7. Vengo pensando en mi show final y me gustaría tenerlo como artista invitado. Joan Cortés. Ese gran mago que naufragó. Dejó un truco inconcluso. Y yo tenía que terminarlo. ¿Qué es la magia para usted? Un arte. Muy bien. La magia es un arte, como la música, la literatura, la escultura. Por ejemplo, ¿qué habrá querido expresar la artista con esta obra? Representar a Mar del Plata con sus símbolos. Brillante, ¿ya entendió? Lo importante es lo que el artista quiere expresar a través de la magia. ¿Me entiende? Sí. Por ejemplo, usted cuando estaba haciendo castillos de arena en la playa, ¿qué estaba haciendo? Jugando. ¿Y qué es lo que usted quisiera expresar con la magia? Nunca dejar de ser un niño. Nunca dejar de ser un niño. Y nunca dejar de divertirme. ¿Ese es el mensaje de usted, crear con la magia? Sí. Brillante. Estaba contento porque mi heredero tenía claro el mensaje que quería brindar con la magia. Sin embargo, sabía que se me agotaban las oportunidades para descubrir el truco incompleto de Jean Cortés. Ese que arrojó al mar cuando se hundió el barco del que no sabemos el nombre. Y que había partido, vaya a saber uno de qué puerto. Por suerte tenía mi mascota dispuesta a ayudarme. Blanquito siempre me salve. Eh, Blanquito, estimado, disculpe, Blanquito. Sí, no es culpa suya, es mi mascota. Siempre se me escapa y va a parar en las manos de gente que en general me ayuda. ¿Usted? Tango. Soy mago. Martín, ¿cómo estás? Mago. Sí, mago. ¿Usted? ¿Y qué hace en la playa? Soy surfista. Ah, qué interesante. Cuénteme. Y esto es una tabla que le inventaron los hawaianos antes de Cristo, data este deporte. Y que está relacionado con esto, con disfrutar del mar. ¿Qué representa el mar para usted? No podría vivir lejos del mar, creo que ni dos días. Es más, cuando me alejo del mar siento que se me secan las escamas. Necesito mojar los pies aunque sea en la orilla un ratito. ¿Qué le sucede a usted cuando ingresa al mar? Yo digo que me desconecto de la Tierra. Me lleva a otro universo, como si fuese un portal. Hay algo en el surf que es muy particular, que es cuando uno se mete adentro de la ola, en el tubo, y siente como que desaparece. Sinceramente, su conversación me ha iluminado. Muchas gracias. Le agradezco a usted. Un gusto. Adiós. El mar era un portal. Vaya sentencia. Estaba claro. A través de él debía comunicarme con Joan Cortés y completar su truco inconcluso. Necesitaba público, porque el escenario era perfecto. Buenos días. Mi nombre es Tango. Soy un mago. Vengo caminando por la Argentina, cruzando montañas, transhumando senderos, con un objetivo. Mi objetivo es el de encontrar herederos. Personas que se conviertan en los guardianes de los secretos mágicos. Y aquí en Mar del Plata conocí un joven fascinante. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al mago Tomás. Tomás. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tomás? Bien. ¿Bien? Sí, gracias por invitarme. No, no, por favor. Es un gusto. Tomás me contaba que los niños de su edad en la playa suelen hacer castillos de arena. Es normal. Pero él se impuso un desafío mucho más interesante. Tomás, por favor, muéstrenos. Tomás, por favor, muéstrenos. Entendí que el mar es como las personas, tiene su carácter, ¿no? Pero además el mar trae secretos. Mirando al mar recordé que hace muchos años un mago llamado Joan Cortés estaba llevando a cabo sus actuaciones en un barco. Un barco que zarpó de una ciudad. ¿Quién sabe de qué ciudad? A los días de navegar ese barco tuvo un accidente, colisionó, chocó contra un iceberg. El mar se abrió de una forma que logró el hundimiento inminente. Dicen que el mago arrojó un mensaje al mar en una botella que selló con un corcho y con una vela. Tal vez, tal vez, tal vez hoy sea el día en que volvamos realidad esa leyenda. Les pido que miren al mar. Que busquen conmigo un mensaje. ¿Dónde? Hay una botella viniendo en el mar, ¿sí o no? Me gustaría ir a buscarla, pero no tengo la ropa adecuada, ¿no? Ustedes que están con neopren, por favor, ¿me ayudaría? Miren, mirá, ahí está viniendo la botella, ¿la ve? Increíble coincidencia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay un papel escrito? Y luego no era un naipe. Vamos a ver si escribimos esta historia entre nosotros, ¿qué les parece? Alguno de ustedes me va a ayudar. Tengo aquí preparado, previendo que este milagro alguna vez ocurriera, una bolsa con todo lo necesario, una baraja de naipes, papeles con nombres de puertos y otros con nombres de barcos. ¿Quién me puede ayudar? Un par de personas me gustaría ver. Quiero que saque un papel y lea lo que dice. Cualquiera, ¿qué dice? Bremen. El puerto de Bremen. Vamos a ver qué dicen los otros. Los naranjas, venga, venga, señorita, venga, venga, venga. Los naranjas tienen nombre de puertos, dígame, ¿qué dice? Liverpool, Bremen, téngalo, por favor. Vuelva a doblarlo, vuelva a doblarlo. Liverpool, Bremen. Hamburgo, todos puertos diferentes del mundo, ¿no es así? Tírenlos aquí, por favor, nuevamente. Y quiero que saque papeles amarillos, los verdecitos esos. Saque varios, saque varios. Vamos a ver los nombres de los barcos. Arizona. Arizona, ¿el suyo, señorita? La Juliana. ¿Perdón? La Juliana. La Juliana. Titanic, fíjense, Titanic. Todos nombres de barcos que han sufrido naufragios. Me gustaría que ahora sí, caballero, con los ojos cerrados, sin mirar, sin mirar. Que meta la mano y saque un papel, un papel, uno solo. Todavía no lo lea, no lo lea. Señorita, acérquese, por favor. Tiene que sacar un papel amarillo. Mire, que sea un amarillo, no hay problema que mire. Y sáquelo, sáquelo, sáquelo. Maravilloso. Vamos a escribir esta historia por primera vez. Quiero que abra el papel. Dígame. Presten atención, por favor. Oslo es el puerto elegido. De todos esos puertos, usted eligió Oslo. ¿Habrá salido el barco desde Oslo? ¿Quién lo sabe? Abre el papel. El nombre del barco. Fortuna. Nos falta algo más, ¿no es así? Un naipe. Se ve un naipe aquí dentro. ¿Lo ve? Sí. ¿Quién puede venir a elegir un naipe, por favor? ¿Quién me ayuda? El niño. Adelante, caballero. Ponga así de aquí enfrente. Que lo vea todo el mundo. Mire. Dígame, ¿son todas las cartas diferentes? ¿Sí? ¿Son diferentes? De todas estas cartas diferentes, usted va a tocar una carta. La que quiera. Tóquela. Esa carta, señor. Esta no otra. Esta es la carta que usted ha elegido. Téngala, por favor. El destino está escrito. La ciudad de Oslo. El barco que se llama Fortuna. Y una carta elegida. Muestre la carta a todo el mundo, por favor. El tres de corazones. Está cerrada con corcho y con cera y está quemado. ¿Lo ve? No quiero tocar nada. Ponga sus manos, por favor. Voy a echar el contenido de esta botella a sus manos. No voy a tocar nada. La carta. Por favor. Es un viejo papiro. Muéstreselo. Muéstreselo a todos. Lo leo mientras me lo muestra. A quien logre encontrar esta botella. Soy el mago Joan Cortés. Zarpé desde el puerto de Oslo. En un barco llamado Fortuna. Fortuna. Hace dos horas chocamos contra un iceberg. El hundimiento es inminente. Mi último deseo es que otro mago, en algún lugar del mundo, encuentre este mensaje y complete mi último truco. Adivinar mi naipe favorito. Joan Cortés. Tus manos, tus manos. Voy a arrojar el naipe en tus manos. No voy a tocar nada. Poné tus manos así. De frente al... La gente así te ve. Con mucho cuidado. Hace mucho tiempo que está ahí. No quiero que se destruya. Quisiera guardar todo esto de recuerdo. Quiero que muestres tu naipe a todo el mundo. Tráselo a todos. Es el tres de corazones. El secreto de Joan Cortés era el tres de corazones. Había completado su ilusión. Había descubierto su mayor secreto y con él conocí los misterios del mar. También pude devolverle la calma. Por fin, el mago y las profundidades ya podían descansar en paz. Ya en mi refugio, en ese espacio donde las cosas se eternizan, guardé lo conocido y lo tendré siempre cerca. Como los consejos de mi maestro, convertidos en legado. Con la certeza de partir nuevamente hacia otro destino encantado, me preparaba para seguir. Debo subir montañas, atravesar ríos, trasumar senderos, en busca del asombro, creando ilusiones y persiguiendo sueños. Con la convicción de que, como dijo alguna vez mi maestro, Argentina tiene magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!